de la isla. Brutal represión a medio centenar de opositores en Palma Soriano, en Cuba. Rolando Nápoles tiene lo último sobre este tipo de incidentes en la isla. Medio centenar de opositores cubanos fueron brutalmente reprimidos en Palma Soriano, Santiago de Cuba, cuando intentaban realizar la marcha nacional Boitel Zapata Viven por el fin de la represión en la isla. Acaban de ser apaleados y arrestados, cuarenta y nueve activistas de derechos humanos en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Desde el día de ayer hay muchos arrestados, alrededor de cuarenta arrestados en Guantánamo y otra parte en Orguín. Testigos aseguran que la turba castrista atacó duramente a los opositores con golpes, patadas y objetos de hierro. Varios de ellos fueron heridos, la policía no intervino para detener la agresión. Fueron agredidos saliendo de la casa desde donde iba a arrancar la marcha, fueron metidos en un autobús y golpeados dentro del autobús brutalmente. Uno de los activistas, Abraham Cabrera, fue sacado tinto en sangre y montado en un carro de patrulla y llevado a un lugar desconocido. Entre los incidentes arrestados están los ex prisioneros políticos del grupo de los setenta y cinco, José Aniel Ferrer y Ángel Moya Costa, coordinador y promotor de esta marcha. Palma Soriano ha sido el escenario de recientes ataques contra opositores cubanos. El veintiocho de agosto pasado, varios de ellos fueron agredidos con gases lacrimógenos, cuando la policía entró en la casa de un disidente de la zona. Rolando Nápoles, Noticias cuarenta y uno, América. Las protestas en Cuba están llamando la atención de la administración Obama en Washington. En los últimos días vimos cómo en La Habana el pueblo le gritó a la policía y ahora surgió otra protesta, pero en Palma Soriano. Estados Unidos se pronunció hoy a lo que está ocurriendo en la isla. Vamos con Fausto Malabé. Hola, ¿qué tal, Ambrosio, amigas y amigos? El gobierno de Obama reitera más abiertamente que nunca su compromiso con la disidencia en la isla, diciendo que apoya las manifestaciones contra el gobierno cubano, que eso es lo que quiere. Tras la protesta hace dos días en el Parque de la Fraternidad en Centro Habana, vino ahora otra en Palma Soriano, oriente de Cuba, ayer. Esta vez protagonizada por integrantes de la jornada Boitel Zapata de la Unión Patriótica cubana. Detuvieron a casi 50 personas, entre ellos los expresos políticos Ángel Moya y José Daniel Ferrer. Sobre las cada vez más frecuentes manifestaciones opositoras en Cuba, el gobierno de Obama insiste en decir. Nuestra política ha sido apoyar exactamente eso. Las mujeres que estaban en ese parque estaban hablando de la libertad, lo estaban gritando. Esa es la palabra que guía la política del presidente Obama ante Cuba. La Casa Blanca enfatiza algo que podría resultar clave en cualquier desenlace en la isla. Lo importante, interesante de esto, es que viene del pueblo en sí. Esto no es algo que viene desde afuera. No es producto del gobierno estadounidense, ni de nadie más, sino del pueblo cubano. Eso es lo que nosotros queremos apoyar. ¿Cuál calva es más elegante? ¿La de Lula o la mía? Sobre la cumbre de países que en Venezuela intentan formar una alianza latinoamericana excluyendo a Estados Unidos y Canadá, también se pronuncia el gobierno americano. Por excluir a los Estados Unidos y Canadá, ¿para qué? Tener una agenda antiamericana no suena en la región. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con los que quieren trabajar con nosotros y desafortunadamente hay algunos que todavía no quieren trabajar con nosotros, que temen la libertad, que temen una sociedad abierta. Desde aquí saludamos a Fidel, ese otro gran campeón. Aún así en Caracas, Chávez y 32 mandatarios regionales, incluido Cuba, insisten en crear una alianza que aseguran luchará por acabar con las desigualdades y a favor de la democracia. La ironía para algunos analistas es que haya incluso una cláusula constitutiva que dice ir en contra de quien sea parte de la democracia y al mismo tiempo alberga al dictatorial gobierno cubano en su seno. Sigan con Ambroso.